qué tal todos amigos aquí no estamos bronceando en el parque el capitán así tocó vamos a acercar un poquito a nuestra invitada así para yo estaba agarrando color pero bueno aquí ella nos va a contar su experiencia en el deporte cristel este rodríguez gracias por estar aquí mucho gusto fue un delirio o sea fue un algo muy complicado una aventura por así decirlo encontrar lugar pero aquí estamos ella me contaba que nada más pasa y pasa y pasa por el parque pero no tenía el gusto de conocerlo entonces es la primera vez formalmente aquí en el parque el capitán a un servidor ya grabado mucho muchos episodios por aquí pero bueno contento de tenerte usted cómo estás igual mucho me gusta estar aquí platicando sobre todo de lo que más hago y de lo que más me gusta hacer en todo el día cuánto tiempo llevas entrenando querida cristiana tengo entrenando desde el 2014 o sea ya son 10 años de estar entrenando pero de manera seria fue a partir del 2021 más más aterrizado y por qué ese cambio de más aterrizado de hace tres años o sea que ese que fue el detonante quizás en el 2021 a diferencia de ese año 2014 pues más que nada la edad cuando yo empecé tenía 18 años entonces era como a la moda y vamos a entrenar para ponernos este mamados decir pero ya en sí vi lo que es el mundo del fitness ya más serio y me llamó la atención quise probar y pues aquí estamos todavía oye pero dime una cosa que tan paciente se necesita hacer o en tu experiencia como ha sido esa palabra paciencia para obviamente no no abandonar este tema porque es difícil no en cualquier actividad aprender a cocinar hacer contenido entrenar requiere mucha paciencia y determinación pero cómo aplica para ti es híjole es que mira para empezar obviamente necesitas tener paciencia para tener los resultados que quieres tener no es una más una magia no hay una pastilla mágica para en un mes ya tengo los resultados de de todo un toda una vida entrenando entonces híjole es más que nada empezar a agarrarle amor al tema del entrenamiento empezar a que te guste ese pequeño dolorcito que tú haces al terminar una serie y empiezas a pensar ay ya llegó ya va a empezar a salir los resultados entonces empezar a tener un poquito de amor bueno que agarrar el gusto y ese gusto obviamente pues puede ser adquirido puede ser realmente por la influencia de alguna persona y ya entramos en otros temas más generales pero bueno has estado durante prácticamente 10 años y yo quiero me gustaría preguntarte cuál ha sido quizás también ese aprendizaje o sea más allá de lo que tú comentas ahora la paciencia pero también has tenido muchos aprendizajes no hay gente que quizás en el camino tiene más experiencia que tú y no es necesariamente malo pero también te ha sabido rodear nueve personas con más experiencia en el momento sí claro en su momento fue buscar el grupito de expertos en ese en ese tiempo y pegarte un poquito para porque siempre que te hay como te puedo explicar siempre que te rodeas de gente que tiene un poquito más experiencia que tú que ya tiene un gusto te jalan te van te van arrastrando te van jalando hacia eso entonces es una ayuda que obviamente a todo mundo le va a caer bien en algún momento bueno sí sino y también yo creo que hay que decirlo también es importante el dejarse apoyar dejar entrar esos comentarios porque sí claro a veces estamos como se dice coloquialmente tan montados en nuestro macho y tan en nuestra idea y generalmente dices no es esa mi idea es como yo digo no es algo que quizás quieras escuchar de alguien más no entonces también es esa ese ego y esa voluntad esa ese querer también escuchar porque te puedes pasar entrenando toda la vida toda la vida pero si no si no aceptamos quizás un comentario constructivo y también reconocer oye me estoy equivocando pues también es algo importante no crees en el deporte mismo saber equivocarse y saber reconocerlo sí claro claro obviamente cuando ahorita con la influencia de redes sociales que hay mil y un cuentas de consejos y de ejercicios para tal músculo pero obviamente cuando vas empezando todavía no agarras la técnica más que nada debes empezar a rodearte sobre todo suena cliché pero tomarte de la mano de los entrenadores eso es lo más importante y obviamente saber recibir los consejos aunque sea un señor viejito que va a la caminadora 10 minutos al día pero si te da un consejo pues porque no tomarlo si todo no tomarlo todo suma claro que sí todo suma ahora en estos 10 años y los que vendrán seguramente todavía hay planes y hay cosas que te faltan quizás por lograr o quieras lograr me imagino que tendrás proyectos tendrás planes entonces me imagino que no sé algo que todavía te gustaría hacer en este mundo del fitness si claro tengo ansia de competir este año si mis este si mi lesión no lo permiten llegar a competir este año y también es hacer algún tipo de asesoría no tanto como planes pero si algún tipo de asesoría llámese en técnicas o en estilos de entrenamiento pues a ver si lo logramos primero que nada la competencia para tener un poquito más de credibilidad de que puedo dar consejos el paso número uno estamos hablando que era una competencia muy bien bueno paso número uno a terminar la entrevista paso número dos competencia y lo que sigue también pero bueno y me gustaría dar algunos consejos sobre todo en técnicas de entrenamiento este en base a mi experiencia y en base a lo que me ha funcionado pero pues un paso a la vez un paso a la vez y bueno como como ahora que estamos haciendo esta dinámica esta charla pues bueno por ahí todo surgió tan natural y sabía en otra manera que lo íbamos a lograr y vamos a platicar de una manera tan natural como lo estamos haciendo porque entiéndase que tienes una gran pasión por compartir esto del mundo fitness y un servidor pues bueno detecta quizás ese tema o esa misma energía que tienes y eso creo que también vale muchísimo creo que no hay que perder de vista el enfoque y te felicito por por donde estás no gracias 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 algo más que quieras agregar a esta charla híjole no pues bastantes temas adelante no no o sea todavía 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 no estamos terminando o sea es como nada más una pequeña parte pero algo más que se nos esté escapando algo que la gente también deba conocer o pueda o quieras que conozcan de cristel en el tema deportivo en el tema deportivo híjole pues mira no sé si podría dar mal respaldo pero yo estoy en el deporte desde los siete años de edad o sea jugué voleibol muchos tiempos muchos años este se acabó mi ciclo de vida en el voleibol y empecé porque no en el gimnasio empezó todo el gimnasio empezó una por porque mis entrenadores me los exigían nos exigían una rutina post entrenamiento para elevar nuestro nivel y después por moda pero después de empezar a agarrar gusto lo que yo sí podría puedes sugerir a la a la gente es más que nada que encuentren lo que es lo que les funciona a ellos o sea no no trates de imitar al que está al lado de ti o porque si ves a al más grande del gimnasio hacer cierto ejercicio tú vayas y lo copies tienes que tienes que empezar a detectar qué es lo que te empieza a dar resultados a ti mismo ahí es cuando se va avanzando bueno las comparaciones son odiosas y y nadie las quiere hacer pero finalmente caemos en eso estamos cuenta que es algo tan tóxico que inconscientemente como personas lo hacemos o sea no sé te comparas por la competencia silenciosa del gimnasio de haber quien carga más es lo peor que puede existir y en todos los ámbitos ambiental en los negocios en el deporte mismo en cualquier ámbito que tú me digas creo que siempre caemos en ese vicio de querer competir claro la competencia también hay que decirlo es buena o sea es buena porque te hace sacar lo mejor de ti de cierta manera pero también que no se vuelva obsesiva ahí es donde ya cae en la mejor competencia es contigo mismo o sea si si te sirve la competencia pero no no a un grado tóxico obsesivo de yo cargo más que tú y yo voy a ser el macho alfa del gimnasio porque yo sé el que más cargo porque realmente no estás ganando ningún progreso no tienes que competir contigo mismo ese es el mensaje aquí en nuestra invitada y bueno con toda esta experiencia que ya lo ya la compartió y ha pasado con distintas etapas y bueno como lo comentabas también ese ciclo se cierran ciclos en el tema deportivo y abres otros y vas abriendo más y más y más pero lo importante es es siempre abrir nuevos ciclos para mantenerse o bien ir eligiendo donde si vamos a estar yo creo que también eso es importante y lo complementaría con lo que tú mencionabas y claro no pues tu pregunta tu pregunta tu pregunta yo respondo bueno carnita asada después no 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 la dieta es muy importante no entonces no entonces no bueno quería cristel pronunciarás por hacer esto posible por darte el tiempo y compartirlos compartirlos estos momentos estos minutos y sé que obviamente mucha gente le va a servir esto claro que sí y pues cuando quieras volver a invitar para dar más consejos ya más consejos más detallados desde aquí con gusto estaré muy bien ya lo dijo bueno vamos a hacer una segunda tercera cuarta casi más que terminator o esas películas un fuerte abrazo gracias gracias bye bye